Desde esta fea región de Aysén, como dijo la gallina Cogote Pelado de la ministra Toá, esto es lo bonito de esta región, señora ministra. Usted no conoce la región, por eso abre su boca inconscientemente o tal vez por maldad. Tiene que conocer esta vida para que usted haya bonita esta región. Esta es la esencia de la gente de esta región. Esto es lo bonito. Usted se fijó en una montaña, en una piedra, pero esa montaña, señora ministra Toá, debajo de esas piedras hay riqueza, riqueza que ustedes los políticos se han embolsillado por muchos años. Así que para la próxima vez que usted quiera venir a esta región, piénselo, porque la gente de Aysén la van a declarar, si es que ya no la declararon, persona no grata en esta región, señora ministra. Muchas gracias. Bueno, le voy a decirle algo a la señora ministra Toá, que se le puede llamar señora, por el respeto a las mujeres muchas veces, pero creo que se mandó una embarrada de las más grandes para nosotros, los ayselinos, que somos nacidos y criados en nuestra región. Nos hemos sacrificado, están nuestros ancestros enterrados en esta región, y sí que es bonita, es la más bonita prácticamente de Chile sin demerecer las otras. Creo que lo que decían, lo que dicen por ahí, creo que una persona como usted no debiera pisar jamás en nuestra región. Pasado el día, se lo pudiéramos perdonar a una persona ignorante, que no sabe leer a lo mejor, pero una persona como usted, que piensa, lo hizo con maldad, y eso no se lo vamos a perdonar. Esta es la vida de Aysén, esto es lo bonito, así somos los ayseninos, esto es nuestra región, y tenemos prácticamente la región más bonita de Chile, seguridad. Muchas gracias.